A pesar de que, bueno, todos sabemos que desde el gobierno central se han realizado una serie de recortes, hay comunidades autónomas que con menos dinero del que se maneja en Canarias, tienen mejores opiniones de los usuarios y dentro de las estadísticas están en mejor lugar que el nuestro. Desde mi punto de vista, esto solamente tiene una explicación y es que los gestores de la Consejería de Sanidad de Canarias no han sabido hacer bien su trabajo, no saben gestionar el dinero. Un buen gestor con menos puede hacer más, un mal gestor con más puede hacer menos. La realidad es que esto depende tanto de la Consejería de Hacienda, que es quien maneja el dinero, como del presidente del gobierno de Canarias, que tiene siempre la última palabra, y por supuesto el consejero de Sanidad. Creo que es un problema provocado y mal gestionado, tanto por Coalición Canaria como por PSOE, que son quienes están actualmente llevando las riendas de todo esto. El mal llamado Hospital del Sur, porque no es un hospital, para que sea un hospital tiene que reunir ciertos requisitos que no cumple, para mí es una pantalla política también, para salir en portada cada dos o tres meses. Yo creo que he visto ya mínimo tres inauguraciones de este supuesto Hospital del Sur, donde se llaman los medios de comunicación, se hacen fotos con una habitación que en principio parece que está preparada, pero es todo un montaje. Entonces, ¿que se podrían utilizar esos medios de otra manera? Por supuesto que sí, pero el responsable es el consejero de Sanidad y el director del Servicio Canario de Salud. Que cuando un niño se rompe la boca, como pasó a un usuario de nuestra plataforma recientemente, lo derivan a la candelaria, igual que lo han derivado siempre. Quiero que dejen de engañarnos ya. Lo único que existe como hospital en el sur es Hospitensur, que es una clínica privada, donde la seguridad social tiene concertados ciertos servicios y donde las colas son catastróficas. Ir por urgencias a Hospitensur requiere pasar la noche entera, igual que lo requiere pasarlo en el HUC o en la candelaria. Tenemos un problema principalmente en las urgencias, luego con las listas de espera. Frente fiel de tu vida del revés.